¡Vuelve al Rojo Vivo y vuelve Antonio García Ferreras! El programa que dirige en la sexta regresa con una gran renovación absoluta que busca ofrecer a sus espectadores la mejor información y el mejor análisis de los acontecimientos de la jornada. La renovación de Al Rojo Vivo incluye diversos ámbitos. Así, el set del Espacio Informativo de la Sexta ha sido remodelado, apostando por un entorno minimalista y moderno que privilegie lo audiovisual y con la intención de crear una nueva forma de narrar en televisión, más ágil, rápida y vanguardista. Un plató multifuncional con todas las novedades tecnológicas El diseño del plato, realizado por la Dirección de Imagen y Creatividad de A3 Media para dotarlo de un carácter multifuncional, incluye novedades como una pantalla en HD y la posibilidad de realizar un decorado distinto según la actualidad del día o la temática tratada en el programa, adecuándose así a la actualidad de la jornada. La pantalla, de 21 metros de longitud y 3 metros de alto, cuenta con LED de última generación que se integran con la pantalla motorizada de cubos de 9 por 3 metros. Para controlar el contenido de lo que aparece en ella se cuenta con un sistema de gestión que convive con la misma capa gráfica de rotulación, BISERT. Más de 15 señales HD permiten crear un sinfín de ventanas y mostrar la actualidad a través de fotos, vídeos o señales en directo. En total, se trata de más de 500 metros cuadrados de plató sensorizado, con entornos 3D y un sistema de realidad aumentada, que permitirá contar al espectador las noticias de una manera mucho más gráfica y que se implementará a partir del día 10. De esa forma, podrán proyectarse elementos virtuales dentro del set ofreciendo gráficos tridimensionales a la audiencia, en una apuesta por una información mucho más pedagógica. Esta tecnología puede emplearse para generar volúmenes o gráficos que traten la información de una forma mucho más pedagógica. Otra de las novedades del set de Al Rojo Vivo para esta temporada es el llamado Under Control Digital, que permitirá a Antonio García Ferreras dirigir parte de la realización del programa. Cambios en imagen y línea gráfica al rojo vivo también adapta su imagen y su línea gráfica a los cambios, reforzando sus señas de identidad al mismo tiempo que su apuesta por una línea vanguardista, con gran protagonismo de la pantalla LED y la gran mesa como elemento central y vertebrador del escenario. Además, se ha diseñado un suelo espejo para favorecer el reflejo y la transmisión de las imágenes por todo el set. Los cambios de imagen se refuerzan con la presencia de una pared de ladrillo que otorga al plató un toque urbano y próximo, reflejo del ADN de la sexta. Así, la identidad de Al Rojo Vivo se actualiza con un «restilin» de su logotipo y piezas gráficas, como la cabecera del programa, sin perder el origen personal que identifica a la marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!